¿Os acordáis del vídeo aquel en el que me matizaba el pelo y me lo curecía? Pues, ¿os podéis creer que se me ha ido completamente todo el tinte que me eché? ¿Os acordáis que os dije? Es que al tener pelo rubio es más poroso o tal... Tengo que tintármelo otra vez. En fin. Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo primeras impresiones de productos que se me han ido acumulando. Hay productos de la caja de Monse, hay cosas que yo he ido comprando, alguna cosa que la compré hace ya mucho pero no la he probado y se merece un vídeo porque de verdad funciona. Así que no me voy a tratar de más, os dejo saliendo por aquí mis redes sociales. No sé por qué lo digo siempre, pero es que me encanta que me sigáis por allí. Tengo todos los productos metidos aquí, era una cosa que he comprado, ¿vale? Que no sé si la habréis visto en el... la he enseñado por el otro canal. Y bueno, tengo de todo, así que vamos a ver. ¡No sale! Sí sale, vale. Vamos a empezar con rostro. No tengo ningún primer, pero como siempre llevo mi piel perfecta del skin care routine por la mañana. Así que vamos a probar. Esta base de aquí es de NYX, es la Stay Matte Wood No Flat. ¿Qué es lo que significa? No, ya lo sabemos tú y yo y todo lo que ya estáis suscritos. Esta de aquí me la envió Monse, se ve que no es un producto que sea nuevo. Es más, yo ni recuerdo haberla visto. Se ve bastante amarilla, pero bueno, vamos a ver si me está. Dice que es bastante mate, pero si está sin abrir, si es que me la han mandado con el ded. Ah, no, 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 vale, vale, vale. Esta es del tapón, venga. Esta de aquí, se ve muy amarilla, pero no específicamente se la ve muy mate, ¿vale? Es así. Voy a aplicarla con esponja, ya sabéis. Vamos a empezar a aplicarla. Tiene como bultito, no sé, creo que está mala, ¿eh? Amarilla es, ¿eh? Y tela, ya os lo digo. La verdad es que está rarilla, pero bueno. Empieza a difuminar. Bueno, se difumina bastante bien y veo que es mate. Cumple lo que promete. Cumple lo que promete, hombre, evidentemente, ¿no? Es la segunda base de maquillaje que pruebo de ni y espero que no me defraude, porque la otra tiraba mucho a nada. Últimamente, esto que estoy haciendo me encanta, porque pruebo bases de maquillaje que son mate, que en verdad, pues, el acabado no es tan ni tan mal, pero hay gente que no se puede poner porque no sabe cómo trabajarla. Y desde que estoy utilizando este skincare con estas bases, es como que siento que todo es muy diferente. Voy a quitar producto con lo de abajo de la esponja y lo voy a difuminar y voy a absorber lo que no sirva. Ya sabéis que yo en la zona de la ojera no he hecho base, porque luego se carga mucho con el corrector. Y encima no, pues nada, pero el corrector que voy a probar es muy potente. Los granulitos que le he visto a la base, os los voy a enseñar. No sé si se aprecian por ahí los puntos amarillos que ha dejado la base. Entonces, realmente, no sé si es que está mala, en mal estado, o es que la base los trae, pero no sé. No entiendo muy bien por qué se han quedado. Eso seguramente es que la base esté mal, pero bueno. Es como que la base se ha compactado y ha hecho punticos. Pero bueno, vamos a pasar al corrector, porque eso en verdad tampoco me interfiere mucho. El corrector es este de aquí de Terni. Se ha hecho súper viral, no voy a decir yo nada. La base hay que sellarla, porque es que me he rascado la nariz y me la he llevado entera. Lo compré en Primo, me costó 1,99. El tono que yo he cogido es el Fair. No sé si me estará bien, porque es muy claro y muy rosa. No sé, yo lo veo demasiado rosa. Pero bueno, hoy tengo ojera para ti, para mí, para mi prima, para todo el mundo. Buah, definitivamente es súper rosa. ¿Se enfoca o qué? Es muy rosa. Como no sé aplicarlo, yo voy a tirar de la mano, voy a meter de edad. Y bueno, no sé... ¡Wow! Voy a difuminar un poco con el dedo, la verdad. Y luego ya le digo, le pongo. ¡Wow! Es muy hidratante. La primera impresión ha sido que es muy hidratante. Pero tengo que decir que ha neutralizado muy bien la ojera. Y puedo demostrarlo, la verdad. Yo creo que te he correctado para mi claro con alguno que sea muy, muy, muy mate. A quien le esté dando a mi dedo, lo siento. Que yo sé que tengo los dedos. ¡Buma! Que para neutralizar la ojera yo creo que sí lo voy a utilizar mucho, pero no sé. Creo que tengo que sellarlo, así que... Y la base también, evidentemente. Así que ahora cogeré alguna polva y lo sellaré, porque creo que para probar no tengo. Vale, pues... Primera impresión es jugoso. Segunda impresión tapa muy bien la ojera y la cubre muy bien. Y no lo noto pesado, ¿vale? A pesar de que la gente dice que es muy pesado y tal, no lo noto para nada pesado. Me ha gustado. Pero de todo modo, pero al final, ¿vale? Vamos a pasar a cejas y de cejas tengo este brow extension de Catrino, de Maybelline, que me lo mandó Monse. Y bueno, ya hice una historia hablando de... Quería ponerlo a prueba en un vídeo porque me parece un producto bastante... ¿vale? Así que vamos a ponerlo a prueba. Yo en principio nunca me hago las cejas láminadas, pero bueno, este producto lleva los pelitos que a mí me faltan. Así que se supone que se te va a quedar poniendo. Voy a hacer lo que hice el otro día y a ver si me sale. Que esto ya es más complicado. Es que se me va el ojo. Yo lo que hice fue como echarlo por encima de la ceja y luego con esto peinarlo hacia arriba. Porque este gel, la verdad, es que es bastante denso y se queda como la ceja. Es que mira, se queda como la ceja ya puesta en su sitio, ¿vale? A Monse tengo que decir que no le gustó a nadie este producto. De hecho, me reí un montón con el vídeo que ella subió cuando probó este producto. Es que se deja las cejas de Sinchan. Pero yo lo probé cuando me lo envió y la verdad que a mí me gustó. Si es verdad que yo considero que es un producto que no es muy fácil de utilizar, por lo que tendría que tener un poquillo más de práctica en este tema de las cejas. Pero a mí me gusta. Es que mira que ceja se queda. No es de mi tono, es un poco más claro. Pero aún así, da el pego muy bien. Así que voy a hacer la ceja complicada, que es la izquierda. Que tengo ahí una calva que mira. Es que al final solo tengo tres pelos. Vamos a ver si de verdad tapa. Porque es que lo ideal es que lleva pelo. Entonces, yo qué sé. Que lo paso por encima de todas las cejas. Para rellenar. Ay, muy bien. Y luego, es que ya me lleva la base. Ya me lleva la base. Es que la tengo que sellar. Así, intentando hacer la ceja. No tire Ana, no tire del ojo. Vuelvo a peinar. Ya os digo que tú vais a necesitar ayuda de un gupillo. Yo os digo solo una cosa. Si os hacéis la ceja lámina, este producto os va a facilitar la vida. Yo solo digo eso. Ahora vais a notar que mi pie está como un poco más blanca. Pero claro, me he sellado con unos polvos que son totalmente blancos. De Estilio Bano. De la marca de Estilio Bano que me enviaron. Tenemos de rostro. Monse me envió este producto de aquí. Que está nuevo, sin atranar. A ella le tocó en una caja. Y bueno, como lo tenía repetido, me lo mandó. Es iluminador y colorete. En crema, ¿vale? Los dos. Voy a romperlo. Porque esto si no, no voy a poder abrirlo. Este producto creo que ella ya lo ha probado. O no sé. No, no recuerdo. Es tal que así. Muy bonito, la verdad. El tono del colorete es de lo que a mí me gusta. Así que vamos a ello. Pero sé que ahora aquí se ha valido a la de Dios. Porque esto va a ser como barro. Hostia. Como barro. Pero bueno, vamos a difuminar rápido. Si es que se difumina. Eso ahora es otra. Muy pigmentado. Soy doña Heidi para los amigos. Vale, aprendamos la lección. Y en el otro lado voy a echar mucho menos. Porque madre mía. Adivina quién se ha ido a la playa. Y se ha quemado toda la cara. Lo voy a extender un poquillo hacia arriba. Porque no tengo bronceada para probar, ¿vale? Así que vamos a intentar utilizar esto así un poco. Vaya, el producto en sí me gusta bastante. Es bastante cremoso. Se difumina muy fácil con la esponja. Es muy pigmentado. Muy pigmentado. Y la verdad es que lo recomiendo. Por lo menos el colorete este está... Es que está impresionante. Es que el color este... Revolución. Que color más bonito. Vamos a seguir con el iluminado. Nada de partículas. En crema. Y ahora... Uf, qué duro. Es muy sutil. No sé si Montse lo ha probado. Pero yo sé que esto a ella no le va a gustar. Es muy sutil. Yo creo que esto te arregla la vida... Eh... Si vas rápido. En plan... Uf, necesito colorete e iluminador. Voy corriendo a coger el stick de Revolución. Madre mía, que he publicado aquí de gratis. No puedo... Ahora, eso sí. El iluminador cuesta muchísimo más difuminarlo. Que el colorete. Y también me estoy dando cuenta de que lleva alguna que otra partícula. Aunque es pequeña. Sí es verdad que lleva partícula, ¿vale? Pero bueno, no sé. Me gusta. Es que a mí, en verdad... Vamos a pasar a ojo. Y para ojo tengo esta paleta de aquí de slick. Es de tonos marrones. Así que vamos al lío. Voy a hacer un maquillaje súper sencillo. Tampoco creáis que me voy a calentar la cabeza porque de aquí voy a ir a quitarme. No tengo planeado ya en ningún sitio, la verdad. La paletica es esta de aquí. Llega su espejo. Es divinamente preciosa. Y vamos a hacer, pues, un maquillaje... Pues, normal. Es que no me quiero calentar mucho la cabeza. Para que os voy a engañar. Vamos a coger... Desde aquí, como siempre. El tono crema. Y voy a sellar el párpado. Vamos a crear un lienzo en plan. Vamos a seguir y voy a coger un tono para transición. El cual va a ser este de aquí. La pigmentación es buena, pero es que además no es una polvorienta, ¿eh? Por lo menos con el primer color. O qué potente se ve el maquillaje en la cámara. O yo veo empañado sin gafas. O el maquillaje de verdad se ve muy potente en cámara. Seguimos. Voy a coger una brocha un pelín más pequeña. Y ahora voy a coger este tono de aquí. Y lo voy a poner como en la esquina interior y un poco metiéndome a la cuenca. Bueno, este lila es bastante sutil. Yo pensaba que iba a ser... Pensaba que iba a ser mucho más fuerte de lo que me esperaba. O sea, de lo que... Que es en plan... Que es menos fuerte de lo que yo pensaba que era. Bueno, pues ni tan mal. No sé. Me agrada bastante los colores que tiene. Voy a coger ahora por último el marrón más oscuro que tiene. Empiezo la brocha. Aquí, este de aquí. Y lo voy a poner ya para finalizar aquí un poco. Definitivamente tiene bastante potencia y oscuridad. Y de hecho creo que he echado demasiado. Me va a tapar el morado. ¡Wow! Este marrón es impresionante, ¿eh? Me ha dejado el marrón que no puedo decir nada malo. O sea, me ha dejado sin palabras. Tenemos que echar muy poco. Sí, era lo que yo quería nada más era construir una profundidad. Pero vaya que no... Esta brocha limpia para los bordes. Yo creo que es muy ok. Vamos a seguir. Y voy a coger alguna de las sombricas que tiene aquí brilli brilli. Pero es que me pega el brillo este de aquí rosica, ¿eh? No sé, lo voy a echar. Y si veo que a poco lo mezclo con alguno de estos dos. Que son así de oladilla. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es que los maquillajes rosas y marrones son uno de los maquillajes más bonitos, más naturales y más sencillos que existen. O sea, y es que pegan con todo. No sé si me entiendes. Fantasía pura. Me encanta. Si es verdad que le daría yo un pelín más de intensidad al rosilla. Pero no me desagrada. Vamos a coger este de aquí. Voy a coger este mi clavón un poco con este. Y voy a hacer la parte de abajo. ¡Qué fuerte, tío! No me ha hecho falta nada más que coger una vez para hacérmelo de abajo. Voy a coger con el dedito chiquitín esta de aquí. Toquecillo. Y voy a poner aquí. Voy a agrimar. Ahí. Como que no quiero una cosa. Muy bien. La paleta un 10. No me entretengo más. Seguimos con la máquina de pestañas. Y tengo esta de Primark. Que es waterproof. Me da mucho miedo la máscara waterproof. Porque muchas veces cuando me he comprado estas máscaras. Me ha costado tantísimo quitármela. Que de verdad. Casi que nunca he tirado por ella por eso. ¿Sabéis? Así que voy a echármela. A ver qué tal. Esta es así. Me la dio un buen sí. Por lo tanto dice que estaba sin usar. O algo no sé. Es silicona. Ay, qué tal. Aquí me da un miedo, tío. La máscara esta. De hecho me acuerdo cuando empecé con el canal. Una de mis máscaras de pestañas favoritas. Era una del Primark. Era la Megalash. Ahora que me tío acorda. ¿Y esta顔alás? ¿A verdad que es la misma? No sé yo, eh. De momento no lo da mucho. Sinceramente hablando. Vamos a coger más. Y vamos a insistir en la raíz, ¿vale? Bueno, la formulación. Os tengo que empezar a decir que es bastante densa. Pero no sé si decir lo que me gusta o que no. Porque si es verdad que aporta algo. Pero no es una de las máscaras pestañas a las que yo tiraría de norma de día a día. Y luego ya como encima me cuente quitármela. Me haré mover. Entonces, si buscas un efecto natural que te dure todo el día waterproof, pues es tu máscara. Si no... Porque en realidad es que lo único que hace es alargar la pestaña. Entonces, yo qué sé. No sé, es que yo no busco este tipo de máscara de pestañas. Para que vosotros me entendáis, a mí me gusta que den volumen. Si solo me la alarga, se me queda corto. No sé, la máscara de pestañas no me ha gustado mucho. La de Clinique, pero a mí en el último vídeo me gustó más. No nos asustemos. No nos asustemos. Porque tengo esto de aquí. Que es un pegamento de pestañas en delineador de W7. Y vamos a probar esta máscara de pestañas. O sea, esta pestaña. Que me compré en Primor. Por un euro. De Glam of Sewen. Y adivinad qué. Pues la vamos a probar en el vídeo. Porque está sin abrir, creo. Sí, sin abrir. Es que la compré en Jaén. Fui con una amiga al Primor. Y dije, por un euro no me voy a llevar yo esta pestaña postiza. Everywhere. Sí, Ana, sí. Esto de aquí, evidentemente, no lleva pegamento. Por un euro no podemos pedir tampoco mucho. Así que vamos a estrenar el pegamento de pestañas de W7. Y eso. Pinzas no tengo. Así que lo tengo que hacer con la mano. Con la uñaca. Ay, que me las cargo. Con la madre que me parió. Ay, qué pena. Tío, se me está rompiendo entera. No puedo cogerla. ¿Oye? ¿Oye? Estoy flipando. O sea, estoy flipando. Mi llabón es esta. Pero primero la voy a despegar. Ahí como tengo la mano. Ay, qué bonita, por favor. Que sepáis que voy a hacer un pedido nada más que papilla más pestañas de esta. Que ya más que el pegamento. Mirad ya como lo tengo. Negra la punta, pero bueno. Ay, ay. Ay, que no se me pega. Espérate. Definitivamente necesito una pinza para la pestaña. Porque esta se me ha quedado pegada muy para arriba. Esta me la he pegado en Cancún. Qué bonita, por favor. Uy, me he enamorado, uy. El mismo día que me compré la pestaña partiza, cogí este labial de Dapop. Es la primera vez que voy a utilizar algo de esta marca. Había iluminado a la y demás, pero tenían todos glitter, otros eran naranjas. Y no me terminaban de convencer, uy. Así que cogí este labial de aquí en tono lila muy fuerte. Tono, tono. Lollipop, liquid, lipstick. El tono es confused, confused. Para los que hablan como yo el inglés. La verdad es que el labial parece de alta gama. Es muy oscurito. Mirad que ni siquiera lo había entrenado, eh. Es la primera vez que lo he usado. Bueno, pasamos a las opiniones finales. Para mí, os voy a decir la verdad. Ha sido una triunfada de vídeo. No puedo engañar. Bueno, sabéis que nunca lo hago. Pero hoy de verdad es que me encanta como me ha quedado la cara. O sea, y hemos descubierto pestaña partiza por un maldito euro. O sea, qué bonito, por favor. Están naturales. Yo me he enamorado y yo la verdad es que esto me va a costar asimilarlo bastante. Os voy a comentar mis opiniones finales, ¿vale? De la base de maquillaje no voy a comentar nada porque creo que ya no la venden. Así que la voy a dejar a un lado. Del corrector tengo que decir que aunque no ha sido mi tono, la ojera me la ha dejado muy bien. Y a pesar de que me lo he sellado, sí, se dice sellado. A pesar de que me lo he sellado, no la tengo para nada acartonada. No me ha marcado pliegue ni nada. Y me ha neutralizado muy bien la ojera. Que hoy tenía ojerones. O sea, se ha portado súper bien. Decirlo también, los productos de rostro. O sea, el productazo de rostro del vídeo, este de aquí, ha sido otra triunfada. No sé el precio, ¿vale? Lo buscaré o lo dejaré en la cajita de info. Las cosas que yo os recomiendo y diga que sí, os la dejo abajo. Así que esa va a ser una de ellas. Me ha encantado. Muy pimentado. Lo tenéis que difuminar un montón. Como paséis como a mí. Ya sabéis, no os paséis. Pero está bastante guay. Me ha gustado bastante. Luego, hemos probado. ¿Qué hemos probado? ¿Qué hemos probado? A ver. Ah, lo de las cejas. Buah, lo de las cejas. Lo de las cejas es un producto que va a tener controversia. Porque, a ver, yo voy a decir una cosa. Si sois de la que os soléis maquillar la ceja lámina, de la que os soléis dedicar tiempo en la ceja, os puedo gustar. Si sois de llegar pa, 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 no os va a gustar porque hay que trabajarlo. Tienes que aplicarlo, tienes que rellenar, tienes que peinar. Son muchas cosas las que tienes que hacer y la verdad es que por ese tema, no sé. Lo voy a recomendar porque me he encantado. Es un producto que me ha flipado. Pero ya sabéis que tenéis que trabajarlo, ¿vale? Si lo compréis. Siguiente... Uy, perdona, perdona. Excuse me, excuse me. La marca de pestaña definitivamente la tengo que probar más. Porque sí, es verdad que... Sí, pero no. No sé. La pestaña potiza... Y a comprarla. ¿Qué te digo? Vete a la compra. Vale un maldito euro. Es que son lo más barato que yo he visto en mi vida. Y encima son naturales. Naturales que se ven naturales. Porque es que ahora mismo no estáis dando cuenta de que las llevo puestas. ¿A que no? Decís que no. Pues eso. Y nada. Que la paleta de sombra la verdad es que me ha gustado mucho. Es la segunda... El segundo producto que utilizo de la marca Sleek. El gel de ceja me gustó. Pero al paso del tiempo he encontrado algunas mejores. Pero de verdad esta paleta me ha encantado. Es una paleta tan natural. Y pigmenta, no es polvorienta, no sé. Tiene calidad. Lo que buscamos es una paleta. No sé si será loco. Pero tiene mucha calidad. Así que yo la voy a recomendar. El labial. Se está pegando todo el rato en los dientes. Tiene ganas de que me lo coma. No lo entiendo. El labial me ha gustado, ¿vale? Es un labial mate. Como los que me gustan. Tono vino. Como los que me gustan. No se pega. Me encanta que no se pegue. Es que a mí los labiales sí me ganan. O sea, con que me duren tres horas. A mí ya me ganan. Me enamoran. Así que... Es que he triunfado con este vídeo. Es que no puedo decir nada que no me haya gustado. O sea... Es que me ha gustado absolutamente todo. Todo. Bueno, la máquina pestaña que estaba ahí. Y la base. Así que... Ya sabéis. Ay, me muero de hambre. Os voy a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De comentarme qué producto tenéis. Si queréis el tono de alguna cosilla, sabéis. Déjamelo en un comentario. Y nos vemos en el siguiente. Muchos besitos. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!